Nos encontramos en la tienda Tía María que está ubicada en Porriño y tenemos a Iria con nosotros que nos va a explicar un poquito pues cosas como ¿cuánto tiempo lleváis en Porriño? Llevamos un año y tres meses abiertos ya. Dinos qué enfoque queréis darle a esta tienda. Queremos que la gente encuentre a la Tía María como una alternativa de productos naturales y que puedan quitarse esos tabús que tienen a nivel general con el tema de la marihuana, el CBD y el cáñamo. Pues creo que es el momento perfecto para que nos expliques qué diferencia hay entre el cáñamo y la marihuana. La diferencia entre el cáñamo y la marihuana es que la marihuana está considerada como droga, tiene un efecto psicoactivo, nos afecta a nivel mental y aparte de que es adictiva y demás. Y el cáñamo es todo lo contrario, no tiene casi nada de THC y se utiliza para uso terapéutico e incluso para como comestible. ¿Como comestible también? O sea, hay ensaladas y así. Lo hay en chocolate, lo hay en semillas, lo hay en café, lo puedes encontrar en muchos tipos el cáñamo. Vamos, cientos de productos que vamos a descubrir contigo Iria. ¿Qué es el CBD? El CBD son las siglas del cannabidiol y es una de las sustancias que se extrae de la planta del cannabis, pero se utiliza para uso terapéutico. De hecho, la ONS consideró que el CBD, la Organización Mundial de la Salud, como sabemos ya prácticamente todos, consideró que el CBD es una sustancia no nociva y tampoco es perjudicial para la salud. Entonces, no es ni adictivo ni para uso terapéutico. Vale, o sea, tiene más beneficios que perjudicios. Sí. ¿Y qué productos tenéis aquí en la tienda con CBD y qué propiedades tienen? Tenemos desde bálsamos musculares, tenemos parches, tenemos relajantes como puede ser el migrador, que es un paralelo general de dolores de cabeza y migrañas. Tenemos el aceite de CBD también, para mascotas, un poco productos que son antiinflamatorios y que van a nivel muscular y también de manera relajante. ¿Podría compararse, Iria, el boom del CBD o del cáñamo un poco con el boom que tuvo en su momento la aloe vera? Podría, está empezando. Está empezando a conocerse poquito a poco y sí, podríamos decir que sí. Perfecto. ¿Y qué productos tenéis con cáñamo? Hablamos del CBD y ahora del cáñamo. Tenemos una alternativa que es el cáñamo, aparte del CBD, y es prácticamente... intentamos reflejar que tengamos también champús de cáñamo, cremas de cáñamo, aceite de cáñamo... Lo que hacemos es darle una alternativa a la gente. La gente que no quiere utilizar el CBD, utiliza el cáñamo. Es un poco más económico que el CBD y es por dar un margen al bolsillo de cada uno, más que nada. Es como el producto low cost, un poco, por decirlo de esa manera. Sí. ¿Y a quiénes estarían dirigidos este tipo de productos, Iria? Realmente no tiene un límite de edad. Nosotros tenemos la tienda dirigida a personas mayores de 18 años. Puede venir gente, puede ser menor, siempre y cuando un responsable, ya que el CBD es un producto que al final una crema antiinflamatoria no la va a coger un niño. Entonces esto es prácticamente lo mismo. ¿Y los productos más vendidos en la tienda cuáles son? Pues tenemos el bálsamo muscular con CBD, que es muy vendido. La crema con cáñamo también está muy vendida, la muscular. Tenemos así por ejemplo el aceite, tenemos un producto que es para la psoriasis que también la gente lo compra muchísimo. El migrador funciona muy bien y la gente se lo lleva encantada. Prácticamente estamos ahí en un balance bastante bueno. Casi todos los productos salen bien. He probado una pomada de canavadiol después de los entrenamientos y puedo decir en primera persona que va perfectamente, que va estupendamente. Y además, como dato curioso, la compré en una farmacia. O sea que entiendo también que las farmacias empiezan a comercializar un poquito con lo que es el CBD también. Eso es también un poco una garantía para el tipo de tiendas como Tía María. Y también yo creo que afianza un poquito el hecho de que no es un producto perjudicial ni dañino para la salud. Seguramente ahora que se acercan las navidades tendréis algún pack de oferta para productos de la tienda. Explícanos María Iria. Pues mira, respecto a las navidades estamos haciendo un sorteo de una cesta de navidad. La cesta de navidad tiene productos con cáñamo y así un poquito variedad. Hicimos lo que es un panfleto para cubrir con números. Y aparte de la cesta de navidad, estamos haciendo cestas con productos de cáñamo. A un precio que no se va mucho a desmadre de bolsillo. Pero que, pensando en la gente siempre, en las compras navideñas, en los beneficios que puedan tener y en que salgan satisfechos. Perfecto. Y ya por último Iria, ¿por qué tú crees que la gente tiene tantos prejuicios con respecto a estas tiendas en las que se vende CBD y productos derivados del cáñamo? Yo creo que crecemos ya con unos tabús y unas informaciones infundadas. Y es eso, la gente sigue pensando y relacionando el CBD con la marihuana, que es algo perjudicial, que es malo, que es una droga. Y como dije, no está considerada como droga el CBD. Creo que es falta de información, de no querer informarse y es poco a poco. Esto tiene que ir cayendo poco a poco y la gente tiene que ir dándose cuenta que, al igual que el álcool es malo, todo en exceso es malo en esta vida. El CBD no tiene por qué ser diferente. Pues muchísimas gracias Iria. Os deseamos muchísima suerte. Nos consta que es mucha gente ya la que entra en vuestra tienda. De hecho, a lo largo de esta revista han entrado varios clientes. Pero bueno, hacéis muy buen trabajo y esperamos que por mucho tiempo Emporriño iría. Muchísimas gracias a ti Estela.